Alex, así es, continuamos buscando inmediatamente atajos Alex porque nos han sacado las autoridades, así como a otros, pero recuerde que van hacia la corte y nosotros vamos a tratar de adelantarnos en el proceso porque realmente hubo aquí un problema de contingencia con las autoridades. Así que en este momento Alex nos trasladamos para ponernos en la parte de enfrente del vehículo porque le comento que han cerrado parte de uno de los carriles y esa es la dificultad que se ha registrado aquí cerca de la Corte Suprema de Justicia. Alex Cáceres, este proceso de extradición que mantiene las autoridades en vísperas de investigación de otros procesos. Estamos pendientes de la información porque ya van las autoridades de la policía sobre el puente aéreo de aquí del sector posterior a la corte, atrás del poder judicial del país en ese proceso de trasladar a un solicitado en extradición o que lo solicitan los Estados Unidos para después darle seguimiento o el seguimiento respectivo. Las imágenes de este traslado que están haciendo.